Cholo, no seas pendejo, cholo. Todo te la sabes, cholo. Todo te la sabes, ¿verdad? No, 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 no. Bien, bien pelado, bien pelado. Ya cambiaron, ya no son picones, güey. ¿Vos estás enseñando acá, arraba? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Disto! ¡Vale! ¡Vale la bola! ¡Atrás! ¡Juegan! 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 ¡Bien! ¡Cortanla, Cortanla! ¡Juegan! ¡Cortanla, Cortanla! ¡Apuesa! ¡Me levanta más! ¡Juegan! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Que abusivo! ¡Que abusivo! ¡Golazo! Voy a grabar, ¿no? 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 No te pierdas la pelota a su costa. ¡Pero vaya, mano! Tengo el mago. ¡Bien! ¡Se cae! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya pasa! ¡Bien! 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 ¡Ey! 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 ¡Ey, que jamás! ¡Cuidado! ¡S lows! ¡Esta o las niñas! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡DebielAS! ¡Estáwa! Juega! 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 Joparro! Juega! 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 Arriba! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Está muy bien! ¡Sígueme! ¡Salt! ¡Salt! Un saludo a Pablo Escobar. Un saludo a Pablo Escobar. Dos, tres... ¡Salt! ¡Ya, ya! ¡Ey! ¡Lá, lá, lá! ¡Ya, ya! ¡Lá! ¡Eh! ¡Roxa! ¡Roxa! Penal P. ¡Roxa! ¡No sería penal! ¡Penal! ¡Roxa! De modo penal, de modo... De modo penal, de modo... O mejor gol, porque el ojo le va a botar a la pelota al triunfo. El ojo le va a botar a la pelota al triunfo. El ojo le va a botar al triunfo. El ojo le va a botar al triunfo. El ojo le va a botar.